Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Hoy os traigo la segunda y última parte del homicida de la baraja. Si no lo habéis visto, os aconsejo que vayáis a ver la primera parte. Os la dejo por aquí arriba. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto, ayudarás a que el algoritmo de YouTube sugiera mi canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. En el anterior vídeo nos quedamos en el momento en que los investigadores dieron con algo que hasta a ellos les costó creer, y era que los elementos que habían hallado en Alonso Cano, el del portero y el de Plaza del Mar, el de la parada de autobús, estaban relacionados, pero también con el del Bar Rojas. Jesús Rubio, que en el año 2003 acababa de ser nombrado jefe de homicidios de la Jefatura de Madrid de la Guardia Civil, el 7 de marzo recibió una llamada de teléfono del jefe del centro operativo. Este le dijo que en la avenida de Viñuelas, por el número 27, en el municipio de Tres Cantos, había una persona que le habían baleado en la cabeza. En el lugar hallaron una carta, era el 2 de copas, y en el reverso tenía dibujado un pequeño punto de color azul. Hacía un mes que se había encontrado la carta AS de copas en la escena de la parada de autobús en Alameda de Osuna, por lo que decidieron hablar con los investigadores de la Policía Nacional, por si los dos hechos estuvieran conectados. La Policía Nacional les manifestó que la carta era de una baraja diferente, y que las de copas no tenían ningún punto azul en el reverso, por lo que podría ser el mismo individuo o un imitador. En las noticias hablaban de este hecho. El hombre, que se llamaba Santiago Eduardo, lo habían trasladado al Hospital de la Paz, y estaba muy grave. Santiago no estaba solo cuando lo atacaron, estaba junto a Anaid Castillo, su novia. Anaid les explicó a la Guardia Civil que esa noche habían estado en la discoteca El Sarao, y llegando a su casa, la pareja se quedó hablando en el portal. Anaid vio como un hombre se acercaba a ellos, y se la quedó mirando a ella. De repente sacó un arma, y apuntó a Santiago a la cabeza, y disparó. Justo en ese momento, Anaid escuchó como el hombre manipulaba el arma. La estaba cargando. Anaid pensó que en aquel momento iba a morir. Pasaron unos pocos minutos. Anaid levantó la cabeza, y el hombre ya no estaba. Anaid describió al hombre como un hombre muy delgado, de piel morena, de entre unos 25 o 26 años, y más o menos de 1 metro 80 de altura, con el pelo corto y despeinado, los ojos oscuros y con bigote y perilla. Además, Anaid les describió el arma, y que ésta llevaba colgando como una red, parecida a la que llevan los ajos. Los agentes de la Guardia Civil le enseñaron a Anaid fotografías de varias armas. Los agentes concluyeron que el individuo había confeccionado un recogevainas artesanal. Esto antes nunca lo habían visto, pero a Santiago le había traspasado y salido de la cabeza. Por lo tanto, los agentes tenían que intentar encontrar el proyectil. Así, podían enviarlo al laboratorio de balística y saber si estaba relacionado con lo ocurrido en Madrid. Finalmente hallaron el proyectil. Estaba a 23 metros de donde ocurrieron los hechos y tenía muy buena calidad para poder cotejarlo. El informe de balística decía que el proyectil era del calibre 7,62 y el arma que se había utilizado era una tocaré. Estas tienen una procedencia de los países del este. Lo que se suele hacer después es introducir los datos y las fotografías del proyectil en un sistema automático de identificación balística llamado IBIS. Este hace una búsqueda en la base de datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para ver si hay alguna otra coincidencia. En este caso dio positivo. Por ende, los hechos que expliqué en la primera parte de este caso estaban efectuados con proyectiles iguales a este, por lo que estaban tratando con una... A partir de ese momento, la Policía Nacional y la Guardia Civil empezaron a trabajar juntos para dar con el responsable. Algo que se hace siempre en España es no dar ciertos detalles de algunas investigaciones. En este caso, no dijeron que era un mismo autor el que realizó los cuatro... Siempre hacen esto para no crear alarma social. Pero en este caso, como en muchos otros, trascendió a la prensa el que habían hallado otra carta en el último ataque, por lo que los medios dieron la noticia. Y esto hizo que empezara un gran interés mediático por el caso. Todos los medios de comunicación daban noticias especulando sobre qué significaban las cartas y hacían sus propias suposiciones. Por otro lado, estaba la policía buscando huellas y restos de ADN en las dos cartas. El equipo de criminalística no consiguió ningún tipo de resto en las dos cartas, por lo que dedujeron que el autor de los hechos había sido muy cuidadoso al manipularlas. El sábado 8 de marzo, Isaac Blasco, periodista de sucesos que trabajaba para el periódico ABC, volvió a ir a Tres Cantos. Allí se encontró con Anaí, la novia de Santiago. Y todo lo que estuvieron hablando, Isaac lo publicó en el periódico que trabajaba. En aquel momento, todos los medios querían entrevistar a Anaí. Después de que Anaí apareciera en un programa de televisión, Beatriz de Vicente, una abogada muy conocida por salir en espacios televisivos y que en aquel 2003 acababa de salir de la universidad cuando vio que Anaí no había tenido ningún tipo de asesoramiento a nivel judicial, contacto con ella. Beatriz empezó a asesorar a Anaí, convirtiéndose en su abogada. Y es que Anaí no sabía lo que podía suponer el que ella saliera públicamente explicando lo que pasó y explicando cómo era el autor físicamente. El 12 de marzo, pocos días después de lo ocurrido en Tres Cantos, el 112, que es el número de emergencias en España, recibió una llamada. Después de la llamada, el 112 contactó con la Guardia Civil y les dijo que habían recibido una llamada de un individuo, diciendo que si querían encontrar la siguiente víctima de la baraja, tenían que ir a una cabina telefónica en la ciudad de Salamanca. De inmediato, dos agentes de la Guardia Civil fueron hasta allí y dieron con la cabina telefónica. Encontraron una fotografía de un hombre. Después de preguntar e investigar por la zona, la Guardia Civil no consiguió saber quién era el de la fotografía. En aquellos días, Santiago empezaba a recuperarse en el Hospital de la Paz y dos agentes de la Guardia Civil fueron a ver en qué estado se encontraba y si podía darles alguna pista del autor. Santiago así lo explicó. Cuando vino la Guardia Civil a verme al hospital, por la mañana acababa de salir de la unidad de cuidados intensivos, donde estuve cinco días. Y por la tarde es cuando vinieron. Yo no podía hablar. Y es que el hombre de Santiago fue en la cabeza. Le entró por el pómulo y le salió por la parte de atrás del cuello. Por lo que después de varias operaciones en la zona de la boca, porque la tenía destrozada, Santiago tenía muchísimo dolor. Marcos García Montes, abogado de Santiago, fue el primero en ir a verlo. Se encontró a Santiago con toda la cabeza vendada y no podía hablar. También tenía mucho miedo. Marcos explicó que Santiago estaba padeciendo de estrés postraumático. Santiago siguió explicando. La Guardia Civil me preguntó si yo trataba con sustancias. Esto me molestó mucho. Después les dije que vi al individuo perfectamente y que su cara no la iba a olvidar. Tenía los ojos oscuros, los labios delgados. Lo describí como una persona de aspecto simpático. Me fijé en su forma de andar. Andaba como si fuera un militar y con los pasos alargados. La Guardia Civil desde el principio ya sabía que el autor utilizaba una tocarev. Esta había sido utilizada durante décadas por el ejército ruso y utilizada particularmente en la zona de los Balcanes. Como dije en la primera parte de este caso, en el año 2003, los conflictos en aquella zona eran muy recientes, en los cuales habían intervenido ejércitos internacionales, incluso Guardia Civiles. Además, las balas habían sido fabricadas en la zona de la antigua Yugoslavia y por eso alguien había tenido que traerlas a España y de forma ilegal. El autor tenía que ser alguien de la zona de la antigua Yugoslavia o un español que podía ser militar o de las fuerzas de seguridad que estuvo en la zona durante el conflicto. La Guardia Civil solicitó el listado de los militares que estuvieron allí y que hubiera tenido alguna clase de enfermedad psicológica o tratamiento psicológico, pudiendo ser depresión, ansiedad crónica, problemas del control de los impulsos o paranoia de sentirse perseguido o humillado. Las personas que tuvo que comprobar la Guardia Civil de la lista que le había proporcionado el ejército eran tres mil. Once días y unas horas después de lo ocurrido en Tres Cantos, el miércoles 18 de marzo, el jefe de homicidios de la Guardia Civil recibió una llamada telefónica. Uno de sus agentes le dijo, mi teniente en Arganda, un fallecido y otro herido muy grave por impacto de bala. Jesús Rubio se desplazó hasta allí, en la avenida del ejército de Arganda del Rey, uniéndose a los agentes que estaban allí y habían acordonado la zona. Había un hombre, George, y una mujer, Donia. A la mujer ya se la habían llevado al hospital porque cuando llegaron los servicios médicos aún estaba viva. Los agentes encontraron donde estaban los cuerpos dos cartas. El hombre estaba boca abajo y con las piernas cruzadas, por lo que cuando fue atacado lo hicieron por la espalda mientras iba caminando. No hubo ningún testigo. El lugar era un camino de tierra y no tenía luz. Iba desde la salida del metro hasta el pueblo. Las viviendas más cercanas al lugar estaban a 400 metros. Josh y Donia fueron atacados a 200 metros de la estación del metro. Aquel mismo día la Policía Nacional había recibido una llamada de teléfono. El que llamaba les dijo que los asistentes de la baraja estaban relacionados con Javier Losado, el asistente del rol. El hombre dijo saberlo porque estuvo con él en prisión. La policía empezó a buscar el número de teléfono del que los habían llamado y al día siguiente, el 19 de marzo, pudieron dar con el número. Los policías llamaron al mismo. No dijeron que eran policías. Les contestó un hombre. Era el recepcionista del Hotel León. Los policías cortaron la llamada y buscaron dónde estaba el Hotel León y dos agentes de la Guardia Civil se dirigieron al lugar, cerca del Parque del Retiro, en Madrid. Se encontraron con el sanatorio Doctor León. No era el hotel, pero el número de teléfono que les había llamado y después ellos habían llamado, era de una cabina telefónica situada en uno de los patios de este sanatorio. Aquella cabina telefónica podía utilizarla cualquiera de los que allí estaban ingresados. Finalmente, la policía averiguó que la llamada desde el sanatorio se había tratado de una broma. Otro grupo de la policía seguía en el último lugar que había actuado en la calle. Los medios de comunicación ya estaban dando la noticia. Además, revelaron lo de las dos cartas y que éstas eran el tres y el cuatro de copas. En el lugar, la policía no encontró ningún proyectil ni ninguna vaina. Pero después de observar las dos cartas, vieron que detrás de las dos había el mismo punto azul que estaba en el dos de copas, por lo que dedujeron que ésta era la firma de las copas. Además, el tres y el cuatro de copas eran de la misma baraja que el dos de copas. La policía pensaba que la carta de las de copas estaba en el lugar por casualidad y el autor la usó en sus siguientes actos como su firma. Donia, la mujer herida y esposa de George, falleció en el hospital diez días después. La mujer se había protegido cuando el atacante atacó a su marido, pero recibió un disparo en el brazo izquierdo y varios en la cabeza. Cuando le hicieron la autosia a Donia, hallaron tres envoltorios de bala, los cuales se cotejaron con los que tenían de los anteriores ataques. Dieron el resultado de que se habían disparado con la misma arma. George y Donia era un matrimonio de Rumanía. George llevaba tres meses en España y Donia solo dos semanas. George trabajaba de soldador en una empresa de San Fernando de Henares. El matrimonio tenía dos hijos. En aquel momento la Guardia Civil y la Policía Nacional decidieron explicar todo lo sucedido a los medios de comunicación y enseñó los tres retratos robots que habían hecho con la ayuda de los supervivientes del autor. Después siguieron investigando el arma. En España habían inscritas legalmente 36 y las iban decomisando para comprobar si los casquillos que tenían coincidían con una de ellas. Uno de los que tenían una tucaré llamó la atención de la policía. El hombre vivía solo a dos kilómetros del lugar donde atacaron a George y a Donia en Arganda del Rey. Se llamaba Antonio. Antonio vivía en una casa dosada. Los agentes de la Guardia Civil se presentaron en la casa y llamaron a la puerta. Antonio abrió la puerta y los agentes le dijeron que les entregase su tocaré. El hombre les dijo que sí y se dirigió a un caúl de madera que estaba debajo de las escaleras. Dentro habían más armas. Pero el hombre de repente subió al segundo piso por las escaleras. Los agentes escucharon el sonido de montar un arma, por lo que los dos agentes sacaron sus armas. Uno de ellos se escondió en la primera planta. El otro se dirigió a las escaleras llamando y diciéndole a Antonio que bajara. Pero seguía escuchando sonidos de armas. De repente Antonio bajó por las escaleras con un maletín en sus manos y les dijo que había escondido dos armas y que estaban desarmadas. El hombre no tenía licencia para tener esas dos armas. Los agentes obtuvieron una orden de registro para la vivienda. Cuando accedieron a la habitación del hijo de Antonio, hallaron entre los libros una fotografía con una carta. El hijo de Antonio tenía un gran parecido a los bocetos robots. Además hallaron unas deportivas en su habitación con manchas de sangre. El laboratorio les informó que la sangre de las deportivas no pertenecía a ninguno de los atacados y el joven tenía una coartada firme para todas las fechas. El 25 de marzo de ese mismo año iban a haber elecciones generales en España. Unos días antes la policía tenía un nuevo sospechoso, una persona de Alcalá de Henares. Lo habían visto y reconocido por el boceto que se hizo de la descripción de la mujer superviviente y dueña del bar Rojas. La policía le enseñó a la superviviente del bar Rojas fotografías de este individuo. La mujer identificó al sospechoso como el autor del ataque a su bar. La policía montó un dispositivo de seguimiento para vigilar al sospechoso 24 horas al día, además de intervenir su teléfono. Pocos días después adelantaron la detención de este sospechoso. Así pudieron llevar a cabo el registro del chalet donde vivía. El sospechoso le preguntó al policía y poniéndole las esposas que por qué lo estaban deteniendo. El policía le dijo que por un homicidio, a lo que el sospechoso contestó. Ah, vale. En los medios ya nombraban la noticia de la detención de Francisco Javier Antuñano, un joven de 25 años de edad, e informaron que este joven trabajaba como portero en una discoteca y que era conocido por las ideas xenófobas que tenía. En el registro a su domicilio hallaron un puño americano y poco más, por lo que no encontraron nada relevante. Pero el juez dictaminó prisión preventiva para Francisco Javier, de mientras los investigadores intentaban encontrar alguna prueba que lo relacionase con los hechos. Finalmente no encontraron nada, por lo que después de estar 18 días en prisión, Francisco Javier quedó en libertad pero con cargos. Después se supo que la detención de Francisco Javier fue calificada como política y es que al joven lo detuvieron tres días antes de las elecciones generales que hubo en aquel año e incluso los investigadores de homicidios estuvieron en contra de esta detención. Después de meses, el 3 de julio de 2003, los investigadores de homicidios de la Policía Nacional recibieron una llamada telefónica de la Comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano, en Ciudad Real. Les dijeron que allí había un hombre que estaba bebido, que decía que era el asesino de la baraja, por lo que los investigadores se desplazaron hasta la comisaría de Puerto Llano. Tenían un máximo de 72 horas para que este hombre declarase. Pero, ¿quién era el hombre que decía ser la persona que tanto se estaba buscando? Era Alfredo Galán Sotillo. Había sido militar profesional. ¿Por qué creyeron que era el asesino? Bien, cuando Alfredo Galán entró en la comisaría de Puerto Llano, en un principio no lo tomaron en serio, por lo que Alfredo les dijo que sabía algo muy importante que haría que lo creyesen. Alfredo les dijo que las cartas por la parte de atrás tenían un punto en el centro, hecho con un bolígrafo de tinta azul. Este dato la policía nunca lo había hecho público, por lo que en aquel momento los policías se dieron cuenta de que estaban delante del asesino de la baraja. Alfredo estaba durmiendo en una celda, unas horas más tarde, cuando lo tenían todo listo para tomarle declaración. Y Alfredo ya no estaba ebrio, de una forma muy tranquila. Dijo que no iba a decir nada, que todo lo que había dicho era mentira. Los investigadores intentaron que hablase y habían solicitado una orden de registro de la vivienda de Alfredo. Esta orden había sido concedida. De modo que el 4 de julio iniciaron el registro. En las habitaciones de la vivienda no hallaron nada, pero en un cenicero de cristal en el comedor hallaron un proyectil que no había sido disparado. Inmediatamente los agentes le dijeron que tenían una prueba que lo incriminaba y Alfredo les dijo ¿Puedo colaborar? Alfredo reconoció los hechos. Les dijo de dónde venían los proyectiles y dónde estaba la muda con la que había cometido los hechos y que la pistola con una redecilla de color rojo la había tirado a un contenedor de basura. El arma nunca apareció. Los investigadores de homicidios de la Guardia Civil le tomaron declaración a Alfredo. Este hombre dio detalles muy concisos y que no habían salido en la prensa de cómo había llevado a cabo cada hecho. A los agentes todo les encajaba. Alfredo les explicó que dejó de hacerlo porque empezaba a hacer calor y no quería ponerse los guantes de cuero que usaba, ya que habría llamado mucho la atención. Los agentes le dijeron que eso no era una excusa creíble, ya que pensaban que había cesado porque había mucha presión mediática y se había hecho público un boceto muy parecido a él. Se hablaba de que era un militar profesional y que había estado en la zona de los Balcanes. La noticia de que habían detenido al asesino de la baraja se hizo pública y todo el mundo quiso saber quién era Alfredo Galán Sotillo y por qué lo había hecho. Alfredo Galán había fracasado en todo lo que se había propuesto, como que quiso ser guardia civil y no llegó a pasar las pruebas físicas. Después lo intentó en el ejército y allí lo aceptaron. La primera misión que lo enviaron fue a los Balcanes. Llegó a ir dos veces. En la primera, su ocupación era conducir un camión, vigilando que no hubieran minas antipersonas. Su expediente militar era mediocre. Alfredo había comprado una tocarep y 200 cartuchos por 400 euros y lo metió en España de manera ilegal. Él dijo que lo hizo porque le gustaban las armas. En diciembre del 2002, tres meses antes de los hechos, en la segunda misión a Alfredo lo enviaron a Galicia a limpiar chapapote. Alfredo no soportaba hacerlo. Por una serie de hechos, lo enviaron al hospital psiquiátrico Gómez Huya. Allí estuvo un tiempo. Después Alfredo se salió de las Fuerzas Armadas y empezó a trabajar como vigilante de seguridad. Estuvo dos meses y medio. Mientras tanto, Alfredo estaba en revisión psiquiátrica en el hospital Gómez Huya, ya que sufría de trastorno de ansiedad. A Alfredo, los agentes de la Guardia Civil, le hicieron la pregunta de por qué mataba. Y Alfredo les dijo que quería saber qué se sentía al asesor a una persona que un día estaba viendo la televisión y decidió empezar a hacerlo. Y le preguntaron que por qué había matado a más de una persona. Y Alfredo dijo que con todo aquello escribiría un libro. El 7 de febrero del 2005 empezó en la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio, Alfredo se desdijo de todo lo que había declarado en la comisaría de Puerto Llano y se tomó el derecho a no declarar. Finalmente, condenaron a Alfredo Galán a 142 años de cárcel, pero con la pena máxima establecida por el sistema jurídico vigente en España, en el momento en que se le condenó, estará en la cárcel un máximo de 25 años. Se le obligó a indemnizar a los familiares de los fallecidos y a los tres supervivientes con un total de 610.000 euros. Como agravantes, el tribunal consideró pertinentes el patente desprecio a la vida humana y a la alarma social causada. En cuanto a los atenuantes, el tribunal desestimó el trastorno psicológico, ya que con las pruebas forenses practicadas, Alfredo no padecía ninguna enfermedad mental, aunque sí se le aplicó el atenuante de confesión espontánea. No se sabe con exactitud cuándo saldrá Alfredo Galán de la cárcel, pero está previsto que lo haga en el año 2028. Según el informe psicológico que se presentó en el juicio, constaba que a Alfredo Galán se le diagnosticó con trastorno adaptativo con ansiedad y trastorno de la personalidad con rasgos esquizoides, narcisistas y psicopáticos. Pero, ¿quién era realmente Alfredo Galán Sotillo? Alfredo Galán Sotillo nació el 5 de abril de 1978 en Puerto Llano, Ciudad Real. Fue a un colegio de curas, el Colegio Salesianos San Juan Bosco. Allí curso EGB. Después estudió BUP en el Instituto Juan de Tábora. Sus maestros aseguraron que era un estudiante muy poco destacable y muy introvertido. En septiembre de 1998 entró en el ejército de tierra en infantería mecanizada, donde llegó a ser cabo. Después cabo primero en la división acorazada, Brunete, en Asturias. Estuvo en dos misiones humanitarias en Bosnia entre agosto y diciembre de 2000 y entre mayo y octubre de 2002. Suspendió las pruebas para ascender a sargento en el ejército. En 2003, tras la catástrofe del Prestige en Galicia, su unidad fue sacada de Bosnia y enviada a limpiar el petróleo, más conocido como chapapote. Después de robar un coche, Alfredo tuvo problemas con sus superiores. Más tarde fue enviado al hospital central de la defensa Gómez Ulla en Madrid, donde se le diagnosticó neurosis y ansiedad. En marzo de 2003 se le dio la baja definitiva del ejército. Ese mismo mes empezó a trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas. ¿Por qué hay personas que dan el paso y matan a otras personas? Se sabe que se debe a cómo es la persona y a sus rasgos psicopáticos, como puede ser narcisista, sin empatía hacia los demás, sin remordimiento ni culpa. Actúan voluntariamente, sin tener alterado el juicio ni la realidad. Y tienen control de sus impulsos emocionales. La psicopatía es definida por un comportamiento antisocial persistente, que suele ser hostil y apático. Estos individuos presentan una respuesta de menor intensidad en situaciones que por lo normal provocaría miedo, siendo capaces de mantener la calma en situaciones similares. En este caso, Alfredo Galán claramente es un psicópata. ¿Por qué es un psicópata? Un psicópata tiene dos rasgos muy peculiares. La ausencia de empatía. Los psicópatas no nos ven como personas. Nos ven como objetos de los que pueden obtener diferentes beneficios. Cumplir alguna fantasía. Demostrar poder, control y humillación. Un psicópata emocional usa su falta de empatía para obtener sus objetivos, como tener pareja y formar una familia, o destacar en el ámbito social o en su puesto de trabajo. Por lo normal, cuando se hiere a alguien se siente culpabilidad y remordimiento. Pero si no hay una relación emocional, no puede existir culpabilidad ni remordimiento, ya que el psicópata no tiene emociones sociales. ¿El psicópata puede tener emociones? El psicópata las imita. Sabe y entiende que es el amor, el odio, la ira y la tristeza. Pero finge estas emociones porque no las puede sentir. El psicópata emocional se aprovecha de las emociones de los demás, para conseguir algo a cambio. También están los que consiguen alcanzar el éxito en su profesión, ya que algunas características de la psicopatía y el liderazgo son muy similares entre ellas. Por lo que hay personas con un gran encanto personal. Suelen ser muy superficiales, muy trabajadores, con gran capacidad de concentración, al igual que muy preocupados por su trabajo y saben tratar con sus compañeros. Una persona psicópata no es que sea o no sea psicópata. Hay quien tiene rasgos psicopáticos que se llaman grados psicopáticos. El grado más extremo es el que no le importa quitar la vida a otra persona. En este caso estaríamos hablando de un psicópata criminal. Y lo más importante, ¿un psicópata criminal puede curarse? Hay que tener claro que la psicopatía es un desorden de la personalidad, no es una enfermedad mental, por lo tanto no hay una cura para los psicópatas. De manera que nunca serán capaces de cambiar. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado dale a me gusta y si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte. Activa la campanita en todas para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo.